Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo Durante la última semana las precipitaciones fueron prácticamente nulas en todo el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba con apenas entre 1 y 10 milímetros en La Pampa, noroeste de Buenos Aires y este de Córdoba Esta situación mantiene los lotes de trigo en estado regular y mano continuando con el llenado de granos bajo marcado de estrés hídrico por falta de lluvia y estrés térmico ya que el 12 de octubre se dieron heladas con temperaturas bajo cero en lo que es la zona central del país Estas se consideran tardías según lo publicado de la FAUA debido a que la fecha media de última helada para la zona sur del área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba es entre el 15 al 30 de septiembre Algunas de las temperaturas más bajas registradas por la red de estaciones meteorológicas de la bolsa de cereales de Córdoba fueron menos 2.8 grados en la localidad de Washington menos 2.7 grados en Hernando y menos 2.2 grados en Corral del Bajo En cuanto al pronóstico, diferentes modelos anticipan precipitaciones de importancia para la zona central del país Esto es debido al avance de un sistema frontal que ingresará desde el sudoeste generando inestabilidades de diversa magnitud Las zonas a priori más beneficiadas serían La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe con tormentas moderadas a alta intensidad Con el correr de la semana se espera que continúen algunas inestabilidades pudiéndose dar lluvias a heladas en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba Con respecto a la temperatura, estas rondarán entre los 16 grados de mínima y 27 grados de máximo